Si sientes que tu cabello está seco, dañado, totalmente hecho un desastre y ya no sabes qué hacer, este tratamiento te va a ayudar a hidratarlo profundamente. Hola mis preciosuras, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy Mirianis y si es la primera vez que tú estás por acá, no te vayas a olvidar de suscribirte a mi canal y de activar la campanita de notificaciones para que te llegue una cada vez que yo suba un nuevo video. Además, recuerden que pueden seguirme por mis redes sociales, mi cuenta de Instagram, de Facebook y de TikTok, que se les esté dejando por acá para que siempre, siempre estemos en contacto. Hoy les traigo un tratamiento espectacular para hidratar profundamente el cabello dañado. Así que si tu cabello está seco, maltratado, sin vida, opaco, hecho un completo desastre y tú ya no sabes qué hacer, este tratamiento es la solución porque le va a dar vida de nuevo a tu cabello. Así que no le demos más vueltas a esto y vamos a comenzar. Para este tratamiento necesitamos aguacate, huevo, aceite de oliva y vitamina E de manera opcional. Vamos a tomar un cuarto al aguacate y lo vamos a triturar muy muy bien para volverlo un puré. Cuando lo tengamos hecho un puré, lo vamos a agregar a la yema del huevo. Del huevo solamente vamos a utilizar la yema. Vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes y al tenerlos bien mezclados, vamos a agregarle dos cucharaditas de aceite de oliva. Mezclamos y aquí en este momento el que tenga la vitamina E, como es opcional, se la va a agregar aproximadamente una cápsula de vitamina E. El que no la tenga no pasa nada. Ahora vamos a aplicarnos el tratamiento. Vamos a comenzar haciéndolo de medios a puntas y luego lo vamos aplicando en el resto del cabello. Gracias a su aporte de ácidos grasos esenciales y minerales, el aguacate es un gran aliado de nuestra salud capilar y nos ayuda a reparar los daños e hidratar el cabello en profundidad. La yema del huevo contiene proteínas y grasas que permiten nutrir el cabello, además de humectarlo y fortalecerlo. Y por su parte, el aceite de oliva tiene un alto contenido en polifenoles y vitamina E, por lo que es otro aliado maravilloso para hidratar y nutrir el cabello, además de que aumenta el crecimiento del mismo. Es por ello que les dije que la vitamina E es opcional, porque ya el aceite de oliva contiene vitamina E, pero para hacer este tratamiento un poco más intenso, el que la tenga se la puede agregar. Al terminar de aplicar el tratamiento, recogemos nuestro cabello y dejamos actuar el tratamiento por 20 minutos. Esto lo puedes hacer dos veces por mes. Recuerden que nuestro cabello es como una matita que debemos ir regando y nutriendo para que crezca bonito, sano y fuerte. Los resultados de este tratamiento de verdad son espectaculares. Mis preciosuras, esto ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que se hagan este tratamiento, porque de verdad que deja el cabello súper hidratado, le vuelve a dar luz, vida, brillo, lo deja súper manejable, sedoso, de verdad es fabuloso este tratamiento. Compartan este video con todos sus amigos, familiares y conocidos y por supuesto déjenme su manito arriba. Si tienen algún comentario, sugerencia o cualquier cosita que quieran decirme, me lo pueden dejar por acá abajo o me lo pueden enviar directamente por mis redes sociales que se las estoy dejando por acá de nuevo. Los quiero enormes mis preciosuras, cuídense y quédense muchísimo. Un beso para todos y nos vemos en un próximo video. Bye.